Con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos diagnóstico de cara a solucionar de manera definitiva las necesidades, tanto en el orden financiero como logístico de la Plaza de la Cultura de Bonao, la gobernadora civil, licenciada Raquel Jiménez, recibió en su despacho el viceministro administrativo de la Presidencia, José Jaques, y al destacado artista plástico Julio Valentín, director ejecutivo de la Plaza de la Cultura. Este encuentro es el resultado de la visita realizada por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, a la institución, debido a las gestiones que vienen realizando la gobernadora civil Raquel Jiménez al conocer la situación económica por la que atraviesa la Plaza de la Cultura. La gobernadora civil agradece al presidente Luis Abinader y al ministro Paliza las atenciones que están prestando a la Plaza de la Cultura y su interés, además de restablecer el presupuesto de ampliar los servicios y resolver otras necesidades. Al viceministro le acompañó un equipo técnico de primer nivel de su cartera y se estableció una próxima reunión para utilizar detalles de otros alcances de esta iniciativa en el sector cultural. En Monseñor Noel, estamos cambiando. Gobernación civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez, estamos cambiando.